Una niña de 5 años murió al caer por la fosa de un ascensor de un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela de Quebrada Onda en Caracas. La víctima fue Dagna Lucía Colmenares, quien vivía en la Torre B del Urbanismo que está entre la Avenida Libertador y el Boulevard Amador Bendayán. Lo único que escuché fue que el alboroto que se había caído la muchacha de Luis Os. Hasta el sitio llegaron efectivos bomberiles que se encargaron de rescatar el cadáver y trasladarlo hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Bellomonte. Desde Caracas les reportó Darvinson Rojas.